Hola mientes, espero que estén bien. Soy Serena y hoy voy a responder a tus preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre on como o n y in como i n? Y, ok, voy a empezar. Déjame explicar. La palabra in significa, básicamente, un ejemplo. ¿Dónde está Serena? Serena está en su cuarto. Serena is in her room. So, in significa in, como dentro de. Está dentro de algo. Por ejemplo, ¿dónde está la maestra? Ella está en el baño. She is in the bathroom. So, in significa, no dentro de, como dentro de, como el piel o algo así, pero en un lugar. ¿Me entiendes? Y, la palabra on significa algo similar. Significa en, como en en español, pero no significa en, en, en inglés, como dentro de o en ese lugar. Significa encima de. Por ejemplo, en, usamos un gato. En, el gato está en, en el piso. The cat is on the floor. So, on es como encima de. Su cuerpo está encima del, 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 del piso. ¿Me entiendes? Y, sí. Eso es la diferencia entre on y en. Son similar porque son la misma palabra en inglés o en español. Son en, en, en español, pero en inglés son, son diferentes. También son similares, pero usamos las diferentes palabras para decir diferentes cosas. No es la misma cosa que en español. Y, la segunda pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre las palabras in y at? Ok, como dije antes, la palabra in significa, como dentro de, donde está Serena, está en su cuarto. She is in her room. Y, la palabra at, ok. Ok, la palabra at significa in también en español, pero no significa en, como en, en inglés, significa algo diferente. No significa en y no significa on. At es como, ok. At, usamos at como, em, ¿dónde está la hermana de Serena? She is at her friend's house. Está en la casa de su, está en la casa de su, está en la casa de su, su amiga. ¿Me entiendes? El como, la, el lugar que está una persona en un momento cuando estás pidiendo donde está esta cosa o esa persona. ¿Me entiendes? So, at, también at significa arroba, como, like, el, arroba, sí, arroba. Y, sí, usamos, por ejemplo, mi correo electrónico es, no es mi correo electrónico, pero voy a decir un ejemplo. Pero podemos decir, mi, mi email, mi correo es serena at gmail.com. ¿Me entiendes? Por ejemplo, at es como arroba. Pero, sí, at es como, lo que te dije antes. Es como, em, ¿dónde está una persona en un momento? Cuando estás pidiendo, ¿dónde está esa persona o esta cosa? Esa, sí, eso es la definición. Um, sí, si tienes más preguntas sobre estos conceptos, te puedo ayudar. Una persona me pidió, um, maneras para decir ok o vale. Ok. Um, en inglés tenemos muchísimas diferentes maneras para decir ok. Podemos decir sure, cuando estás de acuerdo. Como, um, estás listo, lista para hacer, um, una actividad. Um, ¿quieres, quieres viajar a España? Sure, vamos, let's go. Y también podemos usar la palabra cool para decir, um, Uh, ¿quieres un, quieres un smoothie? Cool, sure. Podemos usar y mezclar las palabras también. Podemos decir cool, sure, en, en la misma oración o en la misma frase. Um, sí, también podemos decir ya. Ya es una manera para decir sure o ok. Um, ya es como, um, lleno de, de emoción. Llena de emoción. Y, sí, so, básicamente las palabras ya, sure, cool y no sé qué más. Ok. Um, también en los Estados Unidos tenemos la palabra bet. Y, um, la usamos mucho para decir sure. ¿Quieres helado? Bet. Sure. Usamos, um, esa palabra mucho. Y, si estás en los Estados Unidos, vas a escuchar esa palabra bet muchas veces. Porque es muy común usar la palabra bet. Pero, la palabra bet, pues, es una palabra, um, muy, muy informal. Y las únicas personas que usan esa palabra son personas como jóvenes, personas como yo, personas como tú. Me pidió, necesito aprender vocabulario, pero no sé qué es necesario aprender. No, el vocabulario es algo interesante porque no, yo no entiendo todo el vocabulario y todas las palabras que existen en español, pero puedo comunicar. No, las cosas más importantes para mí son cosas relacionadas con la cultura y la comida de cada país. También, de mi trabajo. También es muy importante para mí tener una conversación, um, sobre diferentes cosas como la economía y también, um, el gobierno de diferentes países. Um, el problema de, del, del agua en, en Bolivia. Esas cosas. Um, so, necesitas escoger cuáles son las cosas más importantes para ti. Si estás, o, si estás interesada o interesado en, en, um, los animales. Necesitas aprender el vocabulario de los animales. Necesitas aprender las palabras que, que tú sabes en español y en inglés. Um, así que lo que estoy diciendo es, necesitas escoger el vocabulario que es necesario para ti en el futuro. Si vas a asistir la universidad, pues, necesitas aprender mucho vocabulario. Y, 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 el vocabulario que necesitas aprender. Ok. ¿Qué vas a estudiar en la universidad? ¿Qué vas a, qué vocab, qué vocab, qué tipo de vocab, vocabulario necesitas para tu trabajo? Esas cosas. Si estás, si vas a trabajar en un negocio, vas a ser un, um, quieres ser abogado. Pues, necesitas aprender, um, las palabras relacionadas con, um, con, con, con el ley. ¿Me entiendes? No necesitas aprender los colores o, um, las, las cosas en la cocina. Eso no es necesario. Necesitas aprender las cosas importantes para tu futuro o lo que quieres hacer. Por ejemplo, yo sé mucho vocabulario, yo, yo entiendo y yo hablo y entiendo mucho vocabulario sobre, um, la crisis de agua, del agua en, en Bolivia. Puedo hablar sobre, um, la escasez del agua. ¿Me entiendes? Por ejemplo, necesito saber la palabra pozo, que, que significa well en, 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 en inglés. Um, antes no sabía que la palabra well en español, um, era pozo. Pero aprendí esa palabra porque, um, pues, es importante para mi futuro. Porque quiero, quiero viajar y quiero, quiero trabajar mucho para ayudar la situación en Bolivia. Así que, necesitas aprender el vocabulario necesario para tu futuro. Y voy a, voy a crear, voy a hacer un, un video sobre, um, cómo aprender vocabulario en una manera, um, rápida y, o, rápida y una manera súper fácil. Porque entiendo que aprender vocabulario es algo súper, súper difícil y toma mucho, mucho, mucho tiempo. Y, pues, yo no tengo mucho tiempo. Y entiendo que ustedes no tienen mucho tiempo también. Así que, tengo un, 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 una manera para, para aprender vocabulario que es súper fácil. Y en mi próximo video voy a explicar la, el, el, la manera y la estrategia que tengo. No sé si ustedes saben, pero tengo un pared con mucho, mucho vocabulario y también con conjugaciones. Por ejemplo, um, el irregular subjuntivo. Y, el pared de vocabulario me ayudó mucho, pero muchas palabras que están en la pared no son necesarios para aprender. Por ejemplo, la palabra, um, máquina. No voy a usar esa palabra en el futuro. Así que no, no necesitas aprender las palabras que no vas a usar en tu futuro. Necesitas aprender vocabulario sobre cómo tener una conversación básica, pero palabras como conquista. No voy a usar esta palabra en mi futuro. Es posible que tú necesitas aprender la palabra conquist, pero yo no. Espero que ustedes han disfrutado este video y el nuevo video. Si tienes preguntas y necesitas una respuesta, dime en los comentarios y voy a responder en mi próximo video. Gracias y gracias por ver mi video y por favor suscríbete. Gracias.